Música Ahí está el detalle Recuerdo eso de Cantinflas, de siempre estar por ahí por casa, ¿no? Venía cada domingo o así, pero era un personaje que siempre pasaba por ahí por casa Cantinflas es una historia de un mexicano exitoso A través de ser auténtico consigo mismo y a través de amar lo que él hace, alcanza el éxito ¿En qué cantina, Inflas? Pues, ¿cómo se llama usted? Pues no está oyendo usted a que cacarea como gallina Cantinflas, ese es mi nombre, Cantinflas Bueno, la historia es, este, utilizamos como excusa la preproducción de La Vuelta al Mundo en 80 días ¡Acción! Para de ahí contar toda la historia de Cantinflas, o de Mario Moreno más bien Antes de que llegara a Las Carpas, su llegada a Las Carpas, cómo ahí descubre o se inventa más bien el personaje de Cantinflas Cómo este personaje lo catapulta a la fama, luego los problemas que tiene para lidiar con esa fama ¡Estoy hasta la madre de ti! Contemos algo que la gente no sabía de Mario, ni de Cantinflas Su hijo y gente muy cercana a él me contara cosas que muy poca gente sabe Yo creo que eso son las riquezas que nos vamos a permitir de esta película Contar cosas que solo saben cuatro y que están ahí Primero que son dos personajes de una misma película Son dos personajes y como actor que estoy interpretando eso Yo tengo que interpretar a Mario y a Cantinflas ¡A Mario! Y luego pues que tengo que tener muy bien, pues controlar esa delgada línea roja que separa a la persona del personaje Cuando alguien era tan, tan tremendamente público Tenía retos complicados, o sea, tenía que boxear, tenía que torear, tenía que bailar, tenía que cantinflas Y tenía que ser Mario Moreno ¡Carte! No solo vas a interpretar a un personaje de otra tierra Sino que además es que es un personaje tan característico Que bueno, que la gente tiene muy presente quién era Mario Moreno Cantinflas Pude aplicar esos movimientos a la escena que es realmente para lo que quiero O lo que quiero mostrar en Cantinflas, ¿no? Cosas reales, suyas, propias Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!